Bitcoin llegó a 42.000, de hecho lo pasó bastante cómodo, estuvo como en 42.300 y por supuesto que empezó la ola del fomo y del ruido y de la magia, todos tirando magia ahora que nos vamos a 100.000, a 50.000, las nuevas predicciones que algunos dicen, no, al final creo que el siguiente ciclo no va a ser en 150.000, va a ser en 500.000, ya todos se pusieron locos. Esperen, hagamos una cosa, hablemos de la realidad, agarremos algunos indicadores que podamos entender y a partir de ahí quizás sacar algunas conclusiones. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus y antes de empezar, creo que lo más importante de todo es lo que vengo diciendo, ¿se dieron cuenta que mis últimos videos están muy, muy, muy metidos en la narrativa de poner los pies en la tierra? Mucho de, tenés que aprender a pescar, no te subas al fomo, usa la cabeza, toma ganancia, con ejemplos, mostrándole algunas cosas donde si estoy ganando dinero, pero diciendo cómo estoy retirando dinero también, un montón de cosas. ¿Saben por qué lo cuento ahora esto? Yo hice varios videos muy buenos sobre los riesgos de invertir, los riesgos de los NFT games, los riesgos de todo, pero en el pleno fomo y les va a pasar, cuando esté la fiebre arriba, ahí es cuando espero que recuerden que hay que tomar ganancia, porque nos pasa a todos, a todos nos pasa. La fiebre es brutal. Imagínense que lo que estamos viviendo ahora, tokens que hacen 50% en un día, Bitcoin que de repente, nuevo ATH del año, se va a 38, de repente a 42 y de repente parece que estamos siéndonos de vuelta para arriba, bien, eso al 1000%, imagínenselo. Eso es un bull market y ya lo van a vivir, los que no estuvieron en el 91 ya lo van a vivir. Entonces, quiero aprovechar ahora para poner los pies en la tierra cuando todavía tienen la cabeza fría, cuando la tenemos la cabeza fría. Creo que el momento de la conciencia es ahora, cuando todavía no entramos en calor. Fíjense cómo empezó a calentarse el ambiente desde incluso lugares gubernamentales. Nayib Bukele llevaba mucho tiempo sin hablar de Bitcoin. La verdad es que por ahí mencionaba algo por ahí perdido, pero el traqueo de la cuenta de Bitcoin no la venía llevando tanto. De hecho, había preguntas de cómo está la cuenta del Salvador. ¿Compraron o no compraron el Bitcoin? ¿Cómo está? Bueno, hoy tiene un update porque hoy fue un día especial. Finalmente, el Salvador está positivo con sus compras de Bitcoin, lo cual fue una linda cerrada de ojetes, como puso por acá, ¿no? Qué linda cerrada de ojetes, porque créanme que le tiraron a matar al tipo. A matar, le tiraron por todos lados, que era imprudente, que bla, 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 que todo. Pero la verdad es que el tipo sabía lo que hacía. El que entiende Bitcoin, bueno, comprende un poco lo que hace más todavía que el monto que compró. Si bien es elevado, tampoco es que hipotecó el país, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Bien, ¿cómo está la movida ahora con el Salvador? La primera compra la hizo en octubre de 2021. Continuó comprando sistemáticamente, compró muy cerca de la TH, por supuesto, y continuó acumulando en cada una de las caídas hasta que finalmente decidió hacer lo que se llama DCA, Dollar Cost Average, que es, voy a comprar cada X cantidad de tiempo, X cantidad de Bitcoin, que dijo él, un Bitcoin por día. Y efectivamente lo hizo, fue comprando un Bitcoin por día. ¿Cuál es la estrategia de esta? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Es encontrar un precio promedio de Bitcoin. Y si ven la línea punteada de acá, el precio promedio en el que fue comprando fue descendiendo, hasta que finalmente el precio de compra es inferior al precio actual. Acá lo tenemos, ¿sí? Su precio promedio de compra es de 40.479 y el precio actual es 41.600, dándole una ganancia de 3.6 millones de dólares al Salvador. Bitcoin es volátil, mañana podría bajar a 38 Bitcoin y estar otra vez en pérdida, pero lo interesante acá es que ya como se encuentra hoy, la estrategia a Nayib Bukele le dio resultado. Bien, dejémonos por acá porque es un dato de color. Lo que pasa es que esto empieza a crear FOMO. Los medios de comunicación van a hablar de que el Salvador está en positivo, los influencers como ahora estamos hablando de que era positivo. Entonces, no lo dije por nada, ¿eh? Lo digo porque las piezas del FOMO se construyen de a poco, pero son exponenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay una piecita acá, otra acá, que es casi paralela, otra acá, otra acá, otra acá, y de repente el FOMO creció tanto que se activó la exponencial y no se puede parar. No se puede parar y el FOMO explotó la estratosfera. Por eso, cuando estén ahí que quieren reinvertir y no tomar ganancias y todo, por favor acuérdense de este video. Por favor, es importante tenerlo presente. En serio, ya dicho eso, dejemos a un costado esto y vamos a quitar toda esta noticia de FOMO y vamos a datos reales y precisos. Para eso vamos a ver el supplier model. Esto es de TradingDifferent, es una plataforma que da un montón de indicadores basados en data on-chain, o sea que se agarra información de la blockchain y se estudia esta metodología de forma quant o algorítmica para llegar a conclusiones. ¿Qué es este gráfico? Ah, por cierto, estos indicadores son pagos, yo se los muestro en los videos y todo, pero si los quieren usar ustedes, lamentablemente gratis no se consiguen. Si les interesa, hay un código de descuento en la descripción, pero de todos modos, si no pueden pagarlo o lo que sea, yo una vez cada 15 días más o menos los comparto. Bien, ya dicho esto, fíjense lo que tenemos acá. Esto es el supplier model. Lo expliqué en otro video, lo hago cortito. Un exchange no es un supplier, justamente es un exchange, es intercambio. ¿El exchange cuál es su negocio? Vos tenés Bitcoin, yo tengo Bitcoin, traeremos Bitcoin, el exchange se queda una comisión. No es un proveedor de Bitcoin. ¿Quién es el proveedor? La minera. Las mineras son las que consiguen el nuevo Bitcoin y lo traen al mercado. Las mineras tienen un costo para producir este Bitcoin y este costo que tienen, por supuesto, que hay que costearlo, justamente. ¿Cómo lo hacen? Vendiendo Bitcoin. Ellos obtienen Bitcoin, que es su producto, venden Bitcoin como el que hace, no sé, Kleenex, produce Kleenex y vende Kleenex para producir más Kleenex, ¿no? Por ahí va la movida. Bueno, producen Bitcoin y venden Bitcoin para producir más Bitcoin, como todos los productos del mundo. Entonces, ¿dónde es que venden para tomar ganancia? En estas franjas de acá, ¿ven? Estas son las franjas que, estudiando las wallets de las mineras, se encontró, se modeló dónde es que toman ganancias. Y si se dan cuenta, en las zonas de toma de ganancia es cuando al precio le cuesta atravesar, le cuesta romper. Se queda mucho tiempo porque, claro, las mineras empiezan a vender y vender y vender. Entonces, es donde cuesta atravesar. Se vende gradualmente. La verdad es que me lo dijeron, pero no me acuerdo los porcentajes de los que se venden. Pero estas son las características donde toma ganancia una minera. Cuando se rompe, es muy fácil llegar a la siguiente zona, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que no rompió todavía. Estamos en zona de toma de ganancia, pero está cerca. Si rompe, en el modelo de los suppliers, de los proveedores, estaría bastante libre de llegar hasta los 46.800, 47 sin problema. Acá tendría la siguiente zona de toma de ganancia. Y la barra naranja de acá abajo, chicos, es el precio del costo de producción de un Bitcoin. Por eso van a ver que cada vez que lo toca, ¿ven? Suele volver a recuperar. Baja un poco y vuelve a recuperar. Cuando estás debajo de la zona naranja, estás comprando un Bitcoin por debajo de su costo de producción. O sea, es un Bitcoin en descuento, digamos. Bien, ya dicho esto. Manu, ¿quiere decir que ya nos vamos para arriba? ¿Nos vamos para 47, 48? Ojo, no es lo único a tener en cuenta, ¿sí? Es un factor a tener en cuenta. Otro que considero bastante también es, analizando, es dónde se acumula liquidez, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vieron que la gente cuando hace trading hace long o short. Hay un precio donde, si fue para el lado contrario, te liquida, te saca de la partida. Bueno, esto te marca las zonas donde te liquida. Digamos que los precios se mueven hacia donde hay liquidez. La liquidez es un imán. Te captura, te atrapa. Fíjense lo que pasó acá, ¿ven? Para hacer una lectura de lo que acaba de pasar, para que se entienda un poquito. Veníamos acá abajo. Fíjense que acá había, sí había liquidez acá abajo un poco, voy a bajar para que lo vean, había liquidez acá abajo, pero había liquidez más potente acá arriba. Fíjense que acá hay liquidez amarilla y roja. Y luego verde, roja, mucha liquidez concentrada, amarilla, verde, ¿ven? Ese grado de peso que tiene ese pool de liquidez. Entonces es muy fácil porque cuando se activa la liquidez, es como un torpedo que te sigue en la misma dirección, para que se entienda. Y había un montón acumulada. Y de hecho se la comió entera. Tra, 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 tra. Y acá se está formando nuevamente. ¿Qué es lo que podemos ver acá? De momento es muy difícil pronosticar si va a continuar o no. Esto vamos a tener que ir esperándolo con los días, si se termina acumulando más liquidez arriba o más liquidez abajo, para aumentar la probabilidad que tengamos nosotros de que suba o baja el precio. A ver, estadísticamente, después de semejante pool que se comió, lo más probable es que la gente entra en FOMO, hace long y se acumule más abajo, con lo cual hay una corrección. Es lo que suele pasar, fíjense, anduvo pasando todo el tiempo. Por acá atrás teníamos otro, déjeme verlo, otra de estas mega subidas. Ven acá, acá por ahí, que me cargue toda la liquidez. Claro, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. O no importa. Nada, lo maté. Hasta que me cargue todo no importa. ¿Por qué pasa esto? Lo más común que es, lo más común es que cuando se come mucho, la gente, viste, entra en esta euforia, por eso empecé el video hablando de esto. Y en la euforia o el FOMO, ¡ay, se va para arriba! ¡No me lo quiero perder! ¡Sí, hago long! Y lo que estás haciendo, haciendo eso, es diciéndole a las grandes ballenas a los que mueven el mercado, ¡che, papi, acá hay un montón de liquidez acá abajo, eh! Mejor bajemos primero. Bajemos, vamos a buscar esa liquidez y después recompramos y nos vamos para arriba. Eso es lo que termina sucediendo. Entonces, este mapa lo veo bastante para entender qué podría llegar a pasar. Todo es probabilístico. Nada es garantía, ¿sí? Acá no hay garantía, es probabilidad. Pero las estrategias que me pasan los chicos de trading different oscilan entre un 70 y 80%, así que está bastante bueno. La verdad es que suelen acertar entre un 70 y 80% de las veces. Si estamos en una tendencia clara en un bull market o bear market, llegan a un 85%. Está muy zarpado. Muy zarpado para los que no saben argentinos, es como, está muy bueno. Les quería compartir esto. Y ahora, ¿cómo se traduce esto a nivel mercado en general? Tenemos la Bitcoin Season y la Alt Season. La última vez que vimos este gráfico veíamos que estábamos entrando más en la Alt. Fíjense que bajó. Bajó un poco. Estábamos por acá, creo. Y bajó a 37. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Bitcoin tomó más fuerza que el mercado de las Alt Coins, lo cual es normal. Bitcoin es el que maneja el mercado al principio. Cuando Bitcoin ya llega a un punto máximo, es a donde se diluye un poco y las monedas alternativas, empezando por Ethereum y después yendo a las de Cap grande, como BND de Solana, y después cayendo a las de Cap chico, que son las más pequeñas, las token número 5000 o esto, se va moviendo el dinero. Pero empieza por Bitcoin. Y actualmente se está reforzando. Y de hecho, es probable que durante un buen tiempo no entremos de forma plena a una Alt Season. No de forma plena. Si podemos tener picos, como hubo acá, como hubo acá, picos sí. Incluso podríamos entrar temporalmente acá y bajar rápido. Porque hay dos catalizadores que son puntualmente fuertes para Bitcoin. Uno es el ETF, que es el que está empujando el mercado hoy. Y otro, ¿cuál es? El Halving. Justo este año tenemos el Halving. Entonces son dos catalizadores para Bitcoin. Así que Bitcoin tiene un montón de fuerza de momento que va a estar empujando el mercado. Mientras la fuerza la tenga Bitcoin, es difícil entrar a una Alt Season plena. No quiere decir que no tengamos repuntes. Es más, ya hubieron dos. Uno, dos. Puntualmente ponemos tres acá. Pero uno y dos diría los grandes, ¿no? Este y este. Entonces sí puede pasar que entremos en una Alt Season pequeña. Pero no como pasó más o menos por septiembre. ¿Se acuerdan septiembre, agosto, julio del 2021? Que las monedas que no eran Bitcoin, o sea, todas las demás, no paraban de volar. Solana voló, BNB voló, AVAX voló, Axie Infinity voló. Todo volaba. Bueno, eso te pasa... Bueno, miren, está justo acá. Acá, ven. Te pasa en los momentos... Por acá también, en los momentos que estamos acá arriba. Cuando Bitcoin es el más perjudicado. Cuando pierde peso en el mercado Bitcoin. Pero bueno, chicos, lo voy a dejar... Miren acá. Esto es lo que decía yo. Fue acá. El mega, mega, mega fue acá. ¿Lo ven? Fue entre... Sí. Entre marzo del 21 y junio del 21. Esta fue la parte crema, crema que volaba todo. Miren, chicos, como no subí el video el día que lo grabé ni el día siguiente, me pareció como interesante actualizarlo porque pasaron cosas en el medio. Va a ser corto, pero para que vean cómo siguió el asunto. Por otro lado, estoy muy cerca del millón de suscriptores y más o menos como el 65% de la gente que me ve no está suscrita. Así que a los que me puedan ayudar a llegar al millón, te lo súper agradezco. Ahora, ya dicho esto. Miren, esto que están viendo acá es la tasa de interés que pagás en los créditos que pedís en cripto, ¿ok? Y entonces pedís un préstamo en Tether USDT, o sea, en dólar cripto, y pagás 26% anual. Lo común, yo tengo préstamos abiertos, porque lo común es pagar entre 3 y 5%. Esto es lo común, ¿ven? Esto es lo común. Pero miren cómo empezó a subir. Subió un poquito, volvió. Subió, 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 volvió. Pero vuelve a subir y ahora en récord. Estuvo en 41. ¿Qué quiere decir esto? Miren, es así. Cuando uno pide un préstamo cripto, lo que pasa es lo siguiente. Pones criptomonedas, suele ser Ethereum o Bitcoin de colateral, y pedís un préstamo. Eso es para no tener que vender la cripto, pero tener liquidez. Yo lo hago mucho, ¿eh? Pero ¿qué pasa con esto? Si sube mucho la tasa, por lo general están 3 a 5%, están 26. Miren la diferencia. Quiere decir que está todo el mundo pidiendo préstamos. ¿Recuerdan lo que dije en el video? La gente se une al FOMO y empieza a hacer longs, a irse para arriba para intentar ganar más plata. Bueno, esto es un sinónimo de que la gente se está subiendo al FOMO. Esto no estaba así cuando grabé el video. Está hoy, dos días después. Fíjense, 26%. Es una locura. Hace unos minutos estaba en 41%. Sube y baja, ¿no? Va 40, baja 20. Es carísimo, carísimo. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente pidiendo préstamo en cripto para comprar Bitcoin, para comprar Ethereum, y como hay tanta gente pidiendo, bueno, el exchange se queda sin liquidez. Te tiene que comprar una tasa muy alta. Lo que pasa acá es que si hay tanto crédito, es lo mismo que con las liquidaciones. Si baja el precio de las criptomonedas, te liquidan el préstamo, te lo liquidan, vos perdés la plata, básicamente pagaste el préstamo, pero esa liquidación significa venta. Ojo con esto. Esto quiere decir que el mercado se está sobrecalentando. Y esto suele terminar en una corrección para abajo fuerte. Vamos a ver qué pasó. Efectivamente, como dijimos, una vez que rompió la zona de toma de ganancia de las mineras, voló para arriba y lo superó bastante. Llegó a 44, 400, más o menos, 44, 300. ¿Qué podría pasar acá? Sí, podría seguir subiendo hasta los 47. Podría pasar. Nadie lo sabe. Podría pasar. Pero ojo que se está acumulando mucho la liquidez por debajo. Otra cosa que hablamos. Fíjense, el video cuando lo grabé estábamos por acá, ¿ven? Estábamos por acá. Fíjense lo que pasó. Empezamos a circular, circular, circular. Se fue acumulando liquidez acá arriba. ¡Pum! Se la comió. Está bien. Pero ¿qué pasa si ahora volvió a acumular? ¿Qué pasa si sigue acumulando y llega a los 47 y las mineras venden? Miren la cantidad de liquidez que se está acumulando abajo. Ojo, miren esto, ¿eh? La cantidad que se está acumulando abajo. Ya, en los 38 que no había hace uno o dos días cuando grabé el video, ya ahí liquidez fuerte. Amarilla y roja, o sea, mucha concentración. Si bajamos a los 34, que sí había fuerte, fíjense la cantidad que hay ahora. Es brutal. Cuando grabé el video había ya roja, pero menos. Es brutal. ¿Hasta dónde podría bajar? Miren esto. Tanto no, tanto no, se me voló, se me voló. Hasta los 3800 podría llegar a bajar. Fíjense, no quiere decir que se la coma toda la liquidez, ¿eh? No quiere decir, eh, a eso hay que verlo. Pero se está acumulando bastante. Entonces, sí, podría seguir subiendo, sí, podría llegar a los 47, sí. Pero tengan cuidado porque las tasas de interés están subiendo mucho, lo cual quiere decir que está muy caliente. Estamos viendo que la liquidez de abajo está brutal y arriba no tanta. Ya no tanta arriba. Está muy grande abajo. Y el supplier está acercándose a los 47, 48, que es donde venden los mineros. Entonces, nadie sabe qué va a pasar. Nunca agarren esto como religión. Esto no es religión. No es una cosa de que tienen que respetar a rajatabla. Tampoco es matemática exacta. Pero es un análisis de que las cosas están pasando. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau, chicos.